A ver chicos, vamos a dar inicio a la sesión, el día de hoy vamos a tocar sobre los vectores, ¿no? Más o menos en qué va a consistir, ¿no? La parte de los vectores, ¿ya? Más o menos en qué va a consistir, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahí está. ¿Qué va a consistir los vectores? ¿Ya? ¿En qué va a consistir los vectores? Ya en esta parte, en esta parte tenemos una pequeña motivación, ¿no? ¿Por qué estudiar los vectores? ¿Ya? ¿Por qué estudiar los vectores? Los vectores son muy importantes, jóvenes, para comprender fenómenos que suceden a nuestro alrededor. ¿Ya? Para comprender los fenómenos que suceden a nuestro alrededor. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué cuando volamos una cometa con el aire en contra, a tal punto que la cuerda que la sujeta se encuentra inclinada hacia atrás, ¿no? Mientras está en el aire. No, en este caso, ¿no? Por ejemplo, la velocidad de la cometa, obviamente que la cometa, ¿no? Se desplaza hacia la izquierda. ¿Qué pasa con el aire? Ahí está, ¿no? Ejerce una fuerza hacia la derecha. Es necesario, ¿no? Colocar hacia dónde se dirige la flecha, ¿no? Ya, por ejemplo, el aire podemos representar por un vector, con una flecha, ¿no? Para casos como este, utilizamos los vectores para representar la velocidad del aire y la velocidad, ¿no? Que lleva la cometa al inicio cuando jalamos. Obvio, pues, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Cuando uno jala la cometa, la cometa va a tender a avanzar, ¿no? Pero el aire va a estar en el sentido contrario, ¿no? Obviamente que es así, pues, ¿no? En algún momento, a veces, nuestra cuerda un poquito se pasa esto con la cometa, ¿no? Más o menos, haz esto, ¿no? Porque el aire está aplicando una fuerza, ¿no? Pero la cometa avanza hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque el hombre también jala a la izquierda, pues. Ya, por ejemplo, esa es la idea, ¿no? Ese es el motivo. ¿De acuerdo? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? En este caso, dice, recordar que los vectores son herramientas matemáticas, ¿no? Que nos ayudan a representar cantidades físicas vectoriales como velocidad, las cuales pueden, tienen módulo y dirección. Por eso, al compararnos, resulta otro vector, ¿no? Determinando el vector resultante, que sería la razón del porqué de la cometa se iría hacia atrás e inclinando la cuerda. ¿Ya? Entonces, chicos, es muy importante, pues, ¿no? Estudiar, ¿no? Este tema de los vectores cuando uno principia, pues, ¿no? En este curso. ¿Ya? Es que vamos a aprender en esta parte, ¿no? Los aprendizajes esperados serían, ¿no? Conoce y entiende el vector resultante. Conoce y aplica el método del paralelogramo. ¿Qué es un vector? Van a conocer. Vector resultante también van a conocer. Método del paralelogramo también lo vamos a conocer. Y algunos problemas, ¿no? Algunos ejercicios sobre este tema. Ya, entonces, avanzamos, ¿no? ¿Qué es un vector, dice? Es un segmento de recta orientada, ¿no? Flecha. ¿Qué nos permite representar una cantidad física vectorial? Se representa... Representación del vector. Ahí está, ¿no? Ahí está la flecha. Así se representa el vector jóvenes. Con una flecha. Se lee vector A. ¿No? Se lee el vector A. Ahí está. Mira, ¿ve? Una letra A. Y sobre ella, con una flechita, ¿no? Vector A. Pero, Jorge, si quiero representarla al vector B, también lo puedes hacer, ¿no? Con una letra y sobre ella una flecha. ¿De acuerdo? Entonces, así se representan los vectores. ¿De acuerdo? Y se lee así, ¿ah? Vector A, vector B, vector C, vector D, así sucesivamente. Elementos de un vector, ¿no? ¿Qué elementos va a tener un vector, no? Ustedes saben, ¿no? Ustedes tal vez, ¿no? En este caso, elementos. ¿Qué partes va a tener el vector? Uno de ellos, chicos, es el módulo, el tamaño del vector. ¿Cuánto mide? Un metro, dos metros, tres metros. Entonces, yo cuando digo módulo, este es el vector A, ¿no? ¿Cuánto es el módulo? Entonces, siempre para calcular el módulo hay que poner dos barritas, ¿no? Y dentro de ella hay que escribir el vector, ¿no? El módulo del vector A. Ahí está. Así se representa el módulo del vector A. Mira, acá está bien clarito, ¿no? El módulo del vector A. La medida de longitud del segmento. ¿Cuánto mide, pues, no? El tamaño del vector. Ese es el módulo. Ya no te olvides. Ese es el módulo. Y la dirección, chicos, generalmente desde la horizontal. Vamos a girar un arco, ¿no? Este giro de arco es el tita. Esta es la dirección. Pero, ojo, si por ejemplo acá tendría el vector B, ¿cuál sería su dirección? Trazo la línea horizontal y digo, ¿no? Desde ese punto jalo un arco. Esta sería la dirección. Tal vez no es álago, ¿no? Es teta. Ya siempre del eje X positivo. Ustedes saben, pues, ¿no? Como la recta numérica, el eje X y el eje Y, ¿no? Obviamente que ya no lo voy a dibujar el eje Y. Ahí está, ¿ve? Entonces, esta sería, chicos, la dirección del vector. Ya, tita, ¿no? ¿De acuerdo? Ángulo medido desde el eje X positivo, pues, ¿no? Antihorario. Giras en el sentido antihorario. Antihorario es esto, pues. ¿Ya quedó claro? Ahí, chicos, me avisan, ¿ah? ¿Quedó claro o no? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿A qué me refiero cuando digo dirección del vector? A ver, pregunto, jóvenes, ¿quedó claro o no? Cueva, Reyes, ¿quedó claro? Carlos Peña, Juan Carlos, Milagros Leiva, ¿quedó claro? Wilson, Daniel. Ya, chicos, queda claro, ¿no? 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 Ya, muy bien. Entonces, vamos avanzando, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, pasamos. Acá tenemos, mira, a ver. Acá tenemos determinar el vector resultante gráficamente. ¿Ya? Gráficamente. ¿En qué consiste, chicos? ¿En qué va a consistir? ¿Ya? ¿En qué va a consistir esto? Va a consistir en lo siguiente, ¿no? Voy a ordenar los vectores. ¿Qué te parece? O sea, acá tengo el vector A en la misma dirección voy poniendo, ¿no? Mira, a ver. Va a la derecha, luego, profesor, baja. ¿Ya? Atento. Luego puede ser que suba, ¿no? Ahí está, ¿ve? Derecha hacia abajo, sube. Luego, ¿cómo será? ¿Cómo se va a encajar, ¿no? El vector resultante. Ahí está, ¿ve? Resultante. Mira, es como, por ejemplo, ¿no? Tener un líquido, ¿no? O una persona que camina. Ya voy a poner por acá una persona... ¿Qué camina? ¿Ya? Una persona que camina. Vamos a poner atento. Ya voy a colocar a una persona que va al colegio, tal vez, ¿no? Mira, ¿en qué va a consistir, no? La resultante. Ahí está el jovencito, ¿no? ¿Qué va a pasar? Empieza a caminar, ¿no? Va caminando, profesor. Va caminando. Luego va caminando. Profesor, pero acá ya no puede pasar, ¿no? Ya la flechita viene en el sentido contrario. Se quedó ahí, ¿no? La resultante sería, ¿no? La flecha, el vector A, más el vector C, más el vector C. Ya está, mira. Entonces, ¿en qué consiste? La resultante, chicos, va a reemplazar al vector A, al vector B y al vector C. Lo reemplaza prácticamente, ¿no? Lo va a reemplazar, ¿ya? Eso significa el vector resultante. ¿De acuerdo? A ver si, a ver si, mira, ¿cómo es, no? Mira, a ver, los vectores ahí se encontraban desordenados. Ya, mira, a ver, cómo se ordena, ¿no? Si tú te das cuenta, cómo se ordena, mira. Ahí está, ¿ve? Así se ordena. Pero, gestor, puede ser otra manera. Tal vez, por ahí pueda haber otra manera de ordenarlo. Pero ya tú, tú ya tienes que buscarlo. Ya, tú ya tienes que buscar, chicos. Ya, ustedes ya tienen que buscar. Ya, entonces, así se calcula la parte de los vectores. Muy bien. Continuamos. ¿En qué consiste el método del paralelogramo? Ya, ¿en qué va a consistir? Tal vez por acá voy a crear una... Voy a duplicar esta diapositiva. Ya, mira. ¿En qué va a consistir, no? Yo, por ejemplo, tengo namas. Mira, atento. Mira, atento. Voy a suponer que tengo estos dos vectores. Estas dos. ¿Qué tengo que hacer, chicos? Tengo que hacer, ¿no? La parte... Voy a formar un paralelogramo. Ahí lo trae el vector A. Y voy a traer al vector, al siguiente vector. Voy a unir, ¿no? ¿Qué me está dando indicar eso? Un poquito lo bajo. Ahí está. Ahora, juntemos los vectores tal que sus orígenes se intersecten. Profesor, ¿dónde está su origen? Su base, pues, ¿no? Este punto voy a juntar con este punto. Ahí está, ¿ven? Ya están juntaditos. Ya lo he juntado. Luego de ello, chicos, luego de ello, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar las paralelas. Ustedes eso bien saben. No sé si han llevado el curso de matemática de cuarto año. ¿No? Bueno, no solamente en cuarto año, ¿no? También en sexto grado, quinto grado de primaria, ¿no? Ahí lo llevan paralelas. ¿Qué significa? Paralela, chicos. Voy a trazar una recta así, ¿no? Paralela. Más o menos del mismo tamaño. Ahí está. Paralelo. ¿Ya? Esto, obviamente, en primaria, qué se hace, ¿no? Hasta les voy a recordar, ¿ya? No se preocupen. Más o menos de qué se trata las paralelas. Ahí está, mira, ¿ve? Yo trazo una línea paralela al vector B. A ver en qué consiste líneas paralelas. Por acá nada más, mira. Trazo dos rectas. Son paralelas. Trazo dos rectas. ¿Serán paralelas? Mira, estas son paralelas. ¿Cuándo son paralelas? Si yo prolongo, chicos, la recta y el otro también prolongo, lo estiro, pues, ¿no? En algún momento se chocarán. No van a chocarse, chicos. Cuando no hay intersección, entonces voy a decir paralelas. Dibujo dos líneas, ¿no? Paralelas. Profesor, a ver, prolongo esto. Ah, prolongando esto, sí, mira, ve. Hay intersección. En algún momento sí hay encuentro. Entonces, esta no son paralelas, chicos. No, no son paralelas esas dos rectas. Ya, esa significa paralelas. Ya, las rectas paralelas. ¿Quedó claro? Entonces, acá lo que estoy haciendo es trazar una recta paralela a esta de acá, ¿no? Ahora, a la otra recta, de la misma manera voy a trazar otra recta paralela. ¿De acuerdo? Acá voy a dibujar, a ver, más o menos, ya está. Está lo trazo, ¿no? Otra recta paralela. Pero al otro lado. Voy a pintar de color verde. Esta de acá ya es paralela. Ya es paralela a esta, ¿no? Esta es paralela al vector A. Ya está, mira, ve. Ya tracé unas rectas, las rectas paralelas, lo que faltaba. Lo que está haciendo es eso acá, ¿no? Mira, ve. Ya trazó con amarillito, tú inclusive lo has pintado. Paralela, paralela. Estas dos son paralelas. Y estas dos también son paralelas. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Ya, muy bien. Quedó claro, ¿no? Son paralelas. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahí está, ¿eh? Lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Ya, chicos? A ver, chicos, un ratito, por favor, ¿eh? Sí. No. Gracias. Gracias. Muy bien, chicos. Entonces, continuamos, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, una vez hecho eso, chicos, voy a trazar una flechita, ¿no? Adicional, uniendo el origen y el otro extremo. Ya, entonces, trazo esa línea. Y ahí está. Tal vez de un color celeste, ¿no? Ya está. Mira, ves lo que ha hecho acá, ¿no? Este es el vector resultante, jóvenes. ¿Cómo se va a calcular? Del gráfico sería, ¿no? Resultante sería el vector A más el vector B. Determinación del módulo del vector resultante sería, ¿no? A al cuadrado más B al cuadrado más dos veces A por B por el coseno de este angulito, ¿no? Y ya está el módulo del vector A, módulo del vector B. Nada más con el teorema de Pitágoras, nada más, o el método del paralelogramo, ¿ya? Entonces, así nada más, chicos, puedo hacer, puedo calcular la resultante. A ver, un ejemplo, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo. Ya, mira, atento. A ver, no sé por qué no. Ya, no quiere, creo. A ver, vamos a... Vamos a desarrollar. Ya, acá está. Y ahí está, ¿ve, chicos? ¿Qué voy a decir? Voy a poner por acá... Solución, pues, ¿no? Voy a poner la palabrita solución. Solución. ¿De acuerdo? Ahí está, solución. Voy a ir a esta parte, chicos. Ahí veo, mira, vean. Acá veo dos flechitas, ¿no? Dos vectores. ¿No? Dos vectores. En este caso, chicos, voy a formar lo que viene a ser... ¿Qué hará pasado? ¿Qué hará pasado? A ver, no sé. Ya, bueno. ¿Qué va... ¿Qué voy a hacer, chicos? Voy a formar un paralelogramo también, ¿no? Hace rato usted decía, ¿no? La idea es formar el paralelogramo. ¿Cómo se va a formar el paralelogramo? Fácil, ¿no? Fácil, ¿no? Voy a formar el paralelogramo. Voy a trazar paralelas a... Ambas direcciones. Muy bien. Hay trazo. Ya. Paralela a esto, ¿no? Ahí está. Paralela a esto. Profesor, te falta la otra paralela. Paralela al otro, ¿no? A esta de acá. Muy bien, entonces. Trazo la paralela. Trazo la paralela. Ahí está, ¿ven? Yo puedo decir todavía, ¿no? Yo puedo decir hace rato, usted decía. Profesor, esta es paralela a esta. ¿Ya está? ¿Qué más? A ver. Con el otro color podemos decir, ¿no? Esta de acá es paralela a esta de acá. ¿Ya está? Se acabó el ejercicio. ¿Qué más hago? ¿Qué más? Voy a unir. Voy a dibujar una flecha, ¿no? Mencionando qué tela resultante. El origen de los vectores voy a unir, ¿no? Voy a unir de manera inclinada. En este caso sería, ¿no? Ahí está. Voy a cambiar de color. A ver, a ver. Ahí creo, ¿no? Ahí está. Ahí está, mira, ve, chicos. Entonces, esto sería la resultante. La resultante de ese vector. Ahí está, ¿eh? Sale y me puede decir, ¿no? Profesor, ¿y ahora cómo vas a calcular la resultante? Un poquito lo puedo acortar, ¿no? Ahí está, ve, chicos. Ahí lo tengo. Muy bien. Me piden hallar la resultante. Chicos, ¿sabes en realidad qué significa la resultante en otras palabras? No, mira, para que pueda entender. Por ejemplo, acá una persona jala hacia la derecha con nueve. Hacia abajo jala con una fuerza de doce. Tal vez este es un clavo, ¿no? Es un clavo. Necesitamos jalar. Entonces, la resultante significa que cómo reemplazo a estas dos fuerzas por uno solo. Por uno que tenga más fuerza, ¿no? Para que jale nueve más doce. ¿Cuánto sería? Nueve más doce. Diecinueve. Veinte. Veintiuno, ¿no? Veintiún newtons. Pero este no es la resultante. Pues es otro valor, ¿no? ¿Cómo reemplaza a estas dos por una sola flecha? Ese es, en otras palabras, la resultante. ¿Ya? Este es la resultante. ¿Ya? Tal vez están jalando un clavo, ¿no? Como vuelvo a recalcar, un clavito. Entonces, quiere jalar la resultante. Quiere dibujar una sola fuerza. Acá hay dos, mucho. Yo quiero la resultante. ¿Cuánto vale? Para reemplazar a esto y para reemplazar a esto. Obviamente, sin alterar, pues, ¿no? Sin alterar, chicos. ¿Ya? Ya, esa es la resultante. Ya, para que nunca se olvide. Ya, tal vez, mira, la resultante, ¿cuánto sería? Por ejemplo, en algún momento tenemos un carrito. Proje, en el medio de la pista se me ha malobrado. Es ahí, ¿no? Tal vez cinco amigos van a empujar el carro, ¿no? Proje, ¿y cuánto sería la fuerza resultante? A esas cinco personas yo quiero reemplazar por algo, ¿no? Por ejemplo, tal vez otro carro, ¿no? Empieza a jalar, ¿no? Ya no necesito a los hombres, solamente necesitaría un carrito nada más. Para poder jalarnos al otro carrito. ¿Ya? Entonces, esa es la resultante, chicos. Reemplazarnos a varios vectores por uno solo. Que trabaje también la misma, ¿no? Que tenga la misma fuerza de los dos, ¿no? La sumatoria prácticamente. ¿No? Pero la teoría dice, no me dice, pues, ¿no? En este caso, solamente súmalo, nueve más doce, veintiuno. No, así no te dice, ¿no? Claro, en realidad debe ser así, ¿no? Pero hay ciertas propiedades que debemos de cumplir. Ya no tienes que hacer por hacer nada más. ¿De acuerdo? A ver, chicos, no sé si se entiende. Ya está. Lo elimino, entonces. Ya. Muy bien. Entonces, en este caso, en este caso, ¿por qué diciendo recordar, no? Mira, chicos. Si tú te das cuenta, si tú te das cuenta en este ejercicio, ¿por qué utiliza este método? Profesor, ¿por qué utiliza este método, no? Recordar resultantes al cuadrado más ve al cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué no lo utiliza, por ejemplo, lo que habíamos visto en la parte teórica, no? Por ejemplo, ¿por qué no utiliza esta formulita? Mira, ve, este es un paralelogramo, jóvenes. En cambio, este es parecido a un cuadrado. Ya, mira, ve. ¿Cuándo voy a utilizar el método este de acá? Y cuándo voy a utilizar este, este, esta formulita para hallar la resultante. Mira, ve, si tú te das cuenta, acá el ángulo no conoces, que es teta, ¿no? Si tú te das cuenta, en este ejercicio, ¿cuánto es su ángulo? Es noventa grados. ¿No? Esta figurita sí se ve, ¿no? Ahí. Acá está, mira, ¿eh? Este es noventa. Este es noventa grados, chicos. Acá también igual. Este es noventa grados. Cuando es noventa, chicos, rapidito, teorema de Pitágoras, nada más. Pero si no es noventa, como en este caso, ¿no? No es noventa. Pues, a ver, profesor, voy a poner noventa. No, no llega, mira, ve. ¿Cómo va a ser así en el ángulo de noventa grados? No es así. ¿Ya? Cuando no es noventa, chicos, voy a utilizar esta formulita. Pero si es que es noventa, esta de acá. Ya está. Simplemente determinar la resultante por Pitágoras. Profesor, acá, ¿quién es A? ¿Quién es B? Yo puedo poner cualquiera que sea A, ¿no? Yo puedo poner cualquiera. ¿Ya? Pero para este ejercicio, ¿quién es el A? A es esta de acá. A es 9. Profesor, el otro automáticamente será el B, pues. Ya está, ¿ve? Ya está, chicos. Entonces, sería, ¿no? A, A, 9 al cuadrado, más, ahí está, más B. B, B, ¿cuánto vale? B, 12 al cuadrado. Se acabó el ejercicio, mírame. 9 por 9, 81. 12 por 12, 144. 144 más 81 sería 225. La raíz cuadrada de 225 sería, ¿qué cosa? 15. Newtons, ¿no? Entonces, la resultante sería 15. Se acabó el ejercicio, mírame. No un simple teorema de Pitágoras, nada más. A ver, chicos, me confirman, ¿quedó claro? ¿Quedó claro o no? Ahí está, ¿ve? Está utilizando el teorema de Pitágoras, nada más. A ver, jóvenes, habrá quedado en claro. A ver, chicos, me confirman. A ver, ¿quedó claro o no? A ver, chicos, ¿quedó claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, entonces, continuamos, ¿no? Continuamos. ¿Qué hará pasado? No, no, no. Voy a abrir de nuevo, ¿ya? Algo ha pasado que... No sé. Ya, bueno. En el del gráfico, mostrar, determina el módulo de F. Allá, me piden, allá, mira, acá es F, 24 newtons, el otro F no tiene valor. Si la resultante de los vectores F y P es 30 newtons. Ah, ya, esta de acá debe ser F, chicos. P24. En el gráfico, mostrar, determinar el módulo, cuánto vale F, ¿no? Si la resultante de los vectores F y P es 30. Y ya está, entonces, simplemente lo que hago es copiarlo por acá, pues, ¿no? Luego, sacar. Entonces, en este caso, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es lo siguiente, ¿no? Lo que está pasando es lo siguiente. Mucho ya lo he cortado, ¿no? Y ya está. Lo que está pasando es lo siguiente, acá. Ahí está, ¿ve? Entonces, ¿qué hacemos, chicos? Ya les dije, ¿no? Dibujar las rectas paralelas. Nada más. Tengo que hacer eso. Acá dibujo. Y lo dibujo. Ahí está, ¿ve? Acá voy a decir, ¿no? Profesor, esta es paralela a esto. Y el otro sería, esta de acá es paralela a esta de acá. Esta es, obviamente, la letra P. Poner acá, ¿ya? Insertar. De la letra P. Y ahí está el, ¿no? El P vale 24 y necesito sacar F. Muy bien. Entonces, también gráfico la flecha para poder unirlo, ¿no? Que vas a unir este origen con el otro origen. Y ya está. ¿Qué más se conoce? Que ese es el resultante. ¿Ya? Esta es la resultante, ¿ya? No te olvides. Esta es la resultante. ¿Ya? Ya está, mira. Hace rato usted decía, ¿no? Si tú tienes 90 grados. En este ejercicio, además, está 90, ¿no? Se nota. ¿Ya? Si tú tienes 90 grados. Automáticamente, teorema de Pitágoras, nada más. Lo que hace ratitos, este angulito es 90, mira. No lo digo yo, ¿ah? Ahí sí lo dice el ejercicio. A ver. Lo dice el ejercicio. No lo dice el profesor, nada. Ahí está, ¿ven? Tiene 90 grados. ¿Ya está? Entonces, chicos, en este caso, este... Ponerle otro color, a ver. Voy a poner de otro color. Ahí está. Entonces, si tienen 90 grados, chicos, automáticamente se cumple, ¿no? Se cumple el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Esto se va a cumplir. Esto se va a cumplir. De acuerdo. Eso se cumple. Cuando el angulito es 90 grados. Determinación de la resultante por Pitágoras. ¿Ya? No te olvides. Pitágoras me dice, ¿no? Cualquiera de ellos al cuadrado. No sé. Cualquiera puede ser. Cualquiera puede ser P. Hay que suponer que sea P. 24, ¿no? Ya, muy bien. Podría haber sido F. También podría haber sido. 24. Más F al cuadrado. Porque F no sé, pues. F al cuadrado. Ahí está. Mira, F al cuadrado. Profesor, ¿y la resultante cuánto vale? Acá puedo poner, ¿ya? Voy a poner P. Primera. Ahí está. Sería, ¿no? P al cuadrado más F al cuadrado. La resultante. Ahora sí reemplazo. Resultante, ¿cuánto dice vale? La resultante de los vectores F y P es 30, chicos. Ya está. Ahora, ¿cuánto vale P? Vale 24. Muy bien. Entonces, simplemente acá digo, voy a copiar esto. Copio acá. P al cuadrado. Pero P vale 24. Ya está. F al cuadrado. Profesor, F no conozco. Entonces, lo dejo ahí nada más. Este sí va a estar bravo, creo, ¿no? Ya, ahí está, ¿ve? Listo. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya está. Ahí está F al cuadrado. Ahí está P al cuadrado. R. R resultante vale 30. Ahí está, ¿no? En el ejercicio ya me lo da. S igual a raíz cuadrada. P vale 24. 24 al cuadrado. Más F al cuadrado. ¿Ya está? ¿Qué más tengo, jóvenes? ¿Qué más? Ahora mi intención va a ser eliminar al radical, ¿no? Ese es mi objetivo. ¿Cómo elimino eso? Ahí está la dificultad del ejercicio, ¿no? ¿Cómo elimino, chicos? Simplemente, jóvenes, se eleva al cuadrado. ¿Cómo así, profesor? Eleva al cuadrado. Y eleva al cuadrado. Saca que se me va. Se me va. Se me va. Este valor. Este 2. Se me va. Y este símbolo radical se me va. Y ya está. Ya se acabó el ejercicio. Ahora, lo que voy a tener es lo siguiente. Proje, 30 al cuadrado. ¿Cuánto sería? 900. 30 al cuadrado es 900. Ya, 30 al cuadrado. 30 por 30, pues es 900. Acá este 2 y el simbolito radical se me va. 24 al cuadrado, chicos. 24 por 24. ¿Cuánto sería? 576. Más F al cuadrado. Porque F ya no puedo hacer nada. Así me quedaría. Alguien me puede decir, ¿no? Proje y radical. Ya quedó eliminado. Porque en vez así, ¿no? 5 proje. Acá 2. No, no. Acá 2. Este 2, chicos. Y el símbolo radical se elimina siempre. Ese es lo que ha pasado acá. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos hecho ahí. Este 576 pasaría a restar. Sería, ¿no? 900. 900. Menos 576. 324. Atento. Sería, ¿no? Y a pasar a restarlo nomás. Sería. Sería, restándolo, 324 es igual a F al cuadrado. Muy bien. ¿No? 900. Réstalo. Sería, ¿no? 900, profesor. Menos 576. ¿Cuánto sería esa resta? Esa resta me sale 324. ¿Dónde está? Está acá, ¿eh? Ya está, chicos. Ahora, ahora, este símbolo, este exponente 2, pasará como raíz al otro lado. Prácticamente será así, ¿no? Mira, atento. Será así. Ya me va a quedar así, ¿eh? Mira, ¿ven? Proje, raíz de 324. ¿Ya? Pasa como raíz este exponente 2, chicos. ¿Cuánto sería raíz de 324? ¿Quién me dice? A ver, ¿cuánto sería? 18. Entonces, sería, en esta parte, sería 18, pues, ¿no? 18 newtons. El otro lado me va a quedar igual a F. Ya está, ya se acabó, ¿no? Ya se ha terminado el ejercicio. Ahí sería 18 newtons la respuesta. Ahí está. Ahora, como ustedes ven, sencillo, ¿no? Solamente es un poquito operativo, nada más. Ay, chicos, no sé si me dejo entender. Ahí está. Entonces, este F valdría 18 newtons. Está jalando con 18. Ya, no te olvides, ¿eh? Hemos calculado que este vale 18. Y este vale 24. Con estos datos te puede dar 930. 30 newtons la resultante. Esta de acá es 30. ¿Qué significa eso? Estoy reemplazando este vector y este vector por una fuerza de 30 newtons, que es el resultante. Ya está. Otras palabras, este ya no vale, pues, ¿no? Ya no vale. Solamente me quedaría con la resultante que está al medio, ¿no? A ver, ¿habrá alguna pregunta, chicos? Ya te lo borro, pues, ¿no? Ya no va a trabajar. Ahí está. Para que no te conjuntas, ¿no? Este es el A, P. Y el otro es la F. Ahora, pregunta, chicos. ¿Queda claro? ¿No queda claro? Ya, muy bien. A ver. Continuamos, ¿no? Continuamos, chicos. Y ya está. Mira. En este caso, de la misma manera, pues, ¿no? Esta figurita está acá. Proje, se ha trazado rectas paralelas, nada más. Esta es paralela al otro. Esta, dos líneas, es paralela al otro. Y luego se ha trazado esta flecha, ¿no? Ahí está. Proje, sol, pero en este caso el ángulo ya no es 90. Ojo. Ya no es 90. ¿Ya? ¿Qué más? Acá está la fuerza P, que es 5 newtons. Acá está 3 newtons. Ya está, mira. No he hecho nada más. Y esta es la resultante, lo que está al centro. Ya está. O sea, ahora, ¿qué hago? Simplemente será, pues, ¿no? Ya lo tengo graficado. Ya lo tengo graficado. Y te decía, ¿no? Hace rato en la parte teórica. Cuando el ángulo ya no es 90, utilizo esta formulita. Lo que está acá. Esta es lo que tengo que usar. Ya no el otro. Esa es la que tengo que usar. Ya tengo que usar esa. Esta formulita. A ver si ya... Ya esta tengo que usar. Ya no te olvides, ¿eh? Cuando el ángulo ya no es 90 grados. No es 90. ¿Ya? Cuando el ángulo ya no es 90. Acá lo tenemos, eso. Acá lo tenemos. Entonces, ¿cómo va a ser? Sería así, ¿no? P al cuadrado. Ya, acá también igual, ¿no? Si han equivocado. Por acá creo lo tenía. Voy a copiarlo, ¿ya? Es un error, ¿no? Que ha pasado esto. Ya, porque acá se repite dos veces. Bueno, no puede ser. Este es P. Proje, el otro es F. Ah, ya. Este es F. Ahí está. Entonces, chicos, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Simplemente digo, ¿no? P al cuadrado. F al cuadrado. Más dos veces P por F por el coseno de este angulito que es teta. ¿Ya está? Se acabó, mira. Simplemente es hacer eso. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces reemplazo nada más. ¿Pero cuánto vale P? Proje, el P vale 5, ¿ya? 5 al cuadrado. Más, ahí está el más. F, ¿cuánto vale? Vale 3. 3 al cuadrado. Más dos veces, ahí está el 2. P, ¿cuánto vale? Ahí está 5. F, ¿cuánto vale? Ahí está 3. Por el coseno, ahí está el coseno de tita, ¿no? Coseno de tita, ¿cuánto vale? Este angulito vale 60 grados. Yo creo que esto ha pasado. Ya, mira, ve, 60 grados. Ya, es el coseno de 60. Y se acabó, ¿no? Y se ha acabado el ejercicio. Ahí está 60 grados. A ver, chicos, ¿quedó claro o no? A ver, me confirman, ha quedado en claro eso. Ya está. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué este lo ha tachado, profesor, y lo ha puesto un medio? Chicos, en la... Ustedes siempre deben memorizar, ¿no? Profe, coseno de 60 es un medio. Seno de 30 es también un medio. O sea, eso hay que saber. Es como una formulita. Coseno de 60, profesor, es un medio. O sea, tengo que ir memorizando. Un medio. Lo reemplazo, ¿no? No, prácticamente, tal vez. Lo voy a tapar esto. Ya, lo voy a tapar esto. En lugar de coseno de 60, utilizo esto, ¿no? Ya, utilizo este valor. Y ya está. No, mucho, ¿no? En lugar de coseno de 60, represento por esto. Luego, ¿qué voy a eliminar? Acá elimino. Dos arriba. Y dos abajo elimino. Ya está. Ya se acabó el ejercicio. Cinco al cuadrado, chicos, sería... Cinco al cuadrado sería 25. Tres al cuadrado, 9. Tres por cinco, porque dos ya quedó eliminado, sería 15. Veinticinco más nueve más quince sería 49. Raíz cuadrada de 49 sería 7 newtons. Y se habría terminado el ejercicio. Ahí me confirman, quedó claro. Ya lo voy a borrarlo, ¿ya? Ya está. Ahí está, chicos. Ya, ahí está. ¿Por qué un medio? Porque es el coseno del ángulo, ¿no? Ahí está. Coseno es 60 y un medio. Dos arriba, dos abajo, ¿no? Cinco al cuadrado, cinco por cinco, 25. Tres al cuadrado, tres por tres, nueve. Más tres por cinco, quince. La sumatoria, 49. Raíz cuadrada de 49 sería 7. Ya, no te olvides, ¿ah? No te olvides. Si el ángulo no es 90, utilizar esta ley, ¿no? Ley de cosenos más conocida. ¿Ya? Y cuando es 90, esta de acá, ¿no? Teorema de Pitágoras, nada más. Ya está. Y ese es el... Y ese es todo, ¿no? Muy bien, chicos. Ha sido un gusto, ¿no? Compartir la clase del día de hoy. Ahora, un momentito, ya voy a... pasar lista. Un momentito, por favor. No se vayan. Ya, vamos a tomar asistencia un ratito, nada más. Me olvidé. Ya está. Muy bien, chicos. Entonces, ahí nos quedamos. Ya, cuídense.